Ok, bueno, como les comentaba en la parte de Rino, tenía muchas características donde él podía trabajar creando lo que son superficies a través de diferentes curvas y te crea lo que son superficies no uniformes. Así como pueden ver aquí en el ejemplito, o sea, uno era tan matado de la risa de hacerlo que no solamente seleccionaba lo que es parámetros, las líneas básicas, el programa automáticamente buscaba la forma de cómo suavizar la transición entre línea y línea. Y de repente, boom, voilà, verdad, se hizo el 3D, se hizo el diseño de una manera sumamente fácil, sumamente rápida y sumamente limpia. Y esto es lo que, lo que tiene Rino, que tiene la capacidad de hacer superficies no uniformes de manera muy fácil, muy rápida, increíble, es increíble para hacer esto. Ok, igual, verdad, tiene sus herramientas para hacer algunos trazos en sección, verdad, en vivo. Y bueno, este es el famoso Rino, verdad, el famoso Rino. Bueno, como les menciono, acá el Rino me encantaba por la facilidad, les digo, lo que yo hacía en horas en AutoCAD, por supuesto, les hablo, recuerden, cualquiera ahorita me va a decir, hey, pero AutoCAD ya tiene esta función. Nintendo, yo les estoy contando lo que me pasó a mí hace años, verdad, hace años, 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 cuando yo comencé a diseñar, verdad. Y aquí, pues, hay muchos ejemplos de cómo te puede crear superficies sumamente lisas, sumamente rápidas en las superficies, pues, en Rino, verdad. Ok, aquí me está preguntando ahorita Carlos, Carlos, primero, Carlos, te agradezco por estar aquí como interactuando un poquito más, tirando preguntas, eso es lo que me encanta de esto, verdad. Me dice, para proyectos de moldes de inyección, ¿qué programas recomendarías? Entonces, fíjate que, vaya, esta pregunta está interesante, porque primero te diría yo, uno, búscate nada más programas de diseño mecánico, o sea, y paramétrico, eso es muy importante, que sea paramétrico para mí es algo muy importante. Vaya, ¿por qué mecánico? Porque te digo, o sea, el chiste no es nada más hacer el 3D, sino que saber manipular lo que son las piezas, hacer simulaciones de los movimientos, verdad, de las piezas de inyección, del molde de inyección, y luego hacer todos los planos de producción. Ok, vos me vas a decir, entonces me estás diciendo que Solidworks, o sea, Solidworks ya tiene como herramientas y funciones para trabajar 3D, moldes y los planos, verdad, pues puedo usar Solidworks. Ojo, como ya te digo, no es el único, no es el único diseño, programa de diseño mecánico, hay muchos más, podemos mencionar casi entre 10 y 20 más, incluso Rino, sabes, lo que tiene Rino es que Rino puede ser muy barato, verdad, pero ellos también, muchas empresas al ver de que Rino era fácil y rápido, también ellos empezaron a sacar plugins específicamente para lo que es el diseño de moldes, incluso hay uno que se llama Rino Mold, verdad, ese tiene, ese te lo venden por aparte, tiene otro costo, otras funciones y como te digo, pues así es, así es, hay programas y desarrolladores, empresas desarrolladores de programas que te venden todo por separado, verdad, y Rino es una de esas empresas que tiene fácil, tiene unos 10 plugins que para diferentes industrias, así como puede ser joyería, trabajos con láminas, trabajos con láminas, trabajos con láminas, moldes, tuberías y etcétera, verdad, y ahorita, bueno, espero que eso haya contestado tu pregunta, verdad, al final, yo te digo, yo te digo, cualquier programa que sea uno o plugin específico para diseño de moldes o un programa de diseño mecánico como tal, ya que casi todos manejan las mismas funciones, verdad, ok, pasemos un poquito para que ustedes vean visualmente como es SOLIDWORKS o como son los programas de diseño mecánico, ok, The Salt System es el fabricante o desarrollador de SOLIDWORKS, verdad, SOLIDWORKS te puede permitir lo que es desarrollar piezas o proyectos tan simples o complejos como pues lo requiera cada empresa, verdad, lo bueno, como te digo, al ser un programa de diseño mecánico o ves, es una parte de un molde, de un molde plástico, ahorita lo puedo ver, tiene muchas aplicaciones donde puedes trabajar el sketch, es modificar ciertas partes y todo lo hacemos como en la misma interfaz, ok, y hacer un programa como con opciones paramétricas, también tenemos la, la, bueno, las opciones, la opción de modificar todo esto en vivo, así como lo puedes ver, eso es lo que te permite un programa paramétrico, me entiendes, de que ciertas features, ¿cómo se dice features en español? nos funcione, no, no, a lo siento, fíjate que solo sé que en SOLIDWORKS le decimos features a cada comando, verdad, lo podemos manipular y editar aunque el programa ya esté avanzado, lo que pasa con Rino, Rino es diferente, a veces cuando llegas a una etapa del programa ya no podés retroceder a su historia y modificarlo, a veces toca rehacer muchas cosas, eso pasa en un programa diseño mecánico, verdad, en un programa de diseño, perdón, en un programa diseño 3D normal, pero en un programa diseño mecánico, pues ya es diferente, ya te permite modificar casi cualquier parámetro del diseño, ya sea si tu pollito tiene mil features o mil partes, vos puedes regresar a cada parte y al feature número 50 y modificarlo, verdad, es como lo puedes ver acá, verdad, uno puede seguir modificando, añadiendo y esta parte como ves también tiene algunas funciones de movimiento, verdad, y cinemática y es lo que te permite, es lo que te permite, gracias Cecilia, gracias Fernando por acompañarnos aquí, me gusta que Fernando me dice que Arnold no es mi tema, pero está muy interesante, gracias, me alegra que sea muy interesante para ti y bueno, y ahorita también puedes ver de que el Solidworks o como menciono también, verdad, otros programas de diseño mecánico también tienen más herramientas así como pueden ser para trabajar lo que son tuberías piping lo que son hacer explosiones así de la vista de explode view de ensamble como hacer las proyecciones de las partes de 3D secciones y pues todo de una manera increíblemente rápida o sea, con un programa de diseño mecánico realmente las funciones son son muy amplias, verdad, casi no puedes no hay limitante vamos a ver no sé si tiene alguna pregunta duda consulta pues acá se las respondo me tomaron un poquito de agua me empezó a dar más sed todavía ok ok vamos a ver qué más vamos a ver el siguiente tema cuál era regresamos a esto vamos a ver